Estamos ya en el espacio de entrevistas en esta mañana de día lunes. Nos acompaña Gabriela Riva de Neira, Presidenta de la Asamblea Nacional. Va a hablar varios temas en torno a lo que es su función como Presidenta, como Asambleísta también y de la coyuntura política nacional. Gracias por acompañarnos y bienvenida. La semana anterior estuvo presente en Tumuragua y tuvo algunos contactos y conversaciones y en uno de sus pronunciamientos alguien le preguntó sobre el tema de la fiscalización. Usted hizo una evaluación interesante porque uno de los cuestionamientos que se ha generado a esta, a la actual Asamblea Nacional y un poco también el anterior, es que no ha habido fiscalización en el sentido de realmente investigar varios de los casos que se han denunciado en el país. Usted ha señalado o señalaba en esta ocasión que sí, que se ha habido un nivel de fiscalización, sin embargo que se ha evitado el show mediático que marcaba precisamente estos procesos. ¿De qué forma justifican ustedes la fiscalización? Muchas gracias. Muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los imabureños. Un saludo muy especial a los imabureños. Un excelente semana además. Y antes de empezar, permíteme Fabricio enviar un saludo muy especial a los imabureños por estos 193 años de la batalla de Ibarra. Un hecho sin duda alguna y un hito histórico para nuestro país. Así que un saludo muy especial y felicitaciones a todos nuestros conciudadanos aquí en Ibarra. Sin duda alguna yo ya lo he dicho, la Asamblea Nacional tiene un trabajo bastante arduo. Hemos, en apenas tres años que hemos podido compartir este periodo legislativo, llevamos más de 50 leyes aprobadas, que de por sí ya marca un hito importante dentro de la función legislativa. Y siempre se nos pregunta qué pasó con la fiscalización. Y yo recuerdo que el Congreso, que tenía también la facultad de fiscalizar, la había reducido la fiscalización a los juicios políticos, que recordamos eran incluso herramientas de chantaje políticos frente a la entrega de presupuestos, de partidas, que antes era potestad del Congreso Nacional. Yo creo que eso se transformó cuando en Montecristi se reestructuró el Estado, se puso competencias y funciones claras para cada función. Y en nuestro caso la fiscalización se ha convertido en un acto permanente, que en donde tenemos un tercer nivel, que es el juicio político. Pero antes de llegar a ese tercer nivel, empezamos con una solicitud de información que realizan los asambleístas a todas las funciones del Estado. En eso hemos generado un sistema muy importante que está en la página web de la Asamblea, invitados todos a poder revisarlo. Y se han generado más de 4 mil solicitudes de información directa de los asambleístas para satisfacer necesidades y el control de la utilización de bienes y recursos, pero además de la aplicación de las leyes en cada una de las provincias del país. Entonces, con eso le damos más seriedad, le ponemos más responsabilidad a los asambleístas en general sobre la participación de fiscalización y eso lo podemos evidenciar hoy gracias a este sistema. Y por supuesto, el tema del juicio político, que es la tercera etapa. Ahora mismo tenemos sesión del Consejo de Administración Legislativa para abocar conocimiento de una solicitud de juicio político realizada por un grupo de asambleístas y eso seguirá la Comisión de Fiscalización. Pero insisto, ya no hemos caído en ese tema del show mediático al que se pasaba dentro de un juicio político, sino que lo hacemos una tarea permanente, diaria, responsable, con seriedad y donde los asambleístas puedan realmente ejercer su rol de fiscalizador. Sin embargo, claro, uno piensa en el pasado había un exceso en torno a los juicios políticos, un abuso con respecto, como usted ha señalado, al tema del juicio político, pero ahora, en cambio, hasta el momento no ha habido ninguno. Llama la atención estos dos extremos. Pero Fabricio, recordemos que cuando decimos había un exceso, ¿cuántos cerraron el proceso? Es decir, ¿cuántos procesos se abrieron? Con esto del chantaje político, decir, te llevo a la asamblea, a ver, quiero la partida para la carretera. No, es que no tenga, bueno, entonces, juicio político. No se cerraban, o se cerraban con archivos, porque juicios políticos, en definitiva, a consolidarse dentro del Congreso, tampoco existieron tanto como se los abrió. Ahora nosotros creemos, y la Comisión de Fiscalización está llevando ahora dos procesos, el uno que es frente a las declaraciones del defensor público en cuanto a sus observaciones al Código Orgánico Integral Penal y algunas denuncias que no han sido sustentadas. Eso se está llevando en la Comisión de Fiscalización y ahora, como digo, este tema del Ministro de Educación que pasa también al análisis de la Comisión de Fiscalización. Ese es el espacio donde los funcionarios tienen que hacer sus descargos. Si es que descargan favorablemente la información y es satisfactoria para los miembros de la Comisión, pues lógicamente ahí se archiva el proceso o si no pasa al Pleno de la Asamblea Nacional. Esperemos a ver qué pasa con estos dos casos. Sin embargo, yo insisto mucho en que hay que acercar o hay que darle a la fiscalización realmente ese carácter de seriedad y de responsabilidad por parte de los legisladores para que realmente sean, además, un mandato constitucional, que es que todos los ecuatorianos y ecuatorianas podemos hacer fiscalización ahora a través de las vedurías y control social. Entonces, lo que hace la Asamblea también es ese trabajo complementario y de recoger esas observaciones que desde territorio se observan al ámbito de fiscalización. Otro tema importante, la Ley de Cultura, una ley que para usted es muy importante y muy interesante porque tiene un pasado muy relacionado con el tema cultural. Sin embargo, en los últimos días se ha generado preocupación en diferentes sectores gestores culturales porque la ley que fue aprobada en primera instancia dista mucho de lo que hoy se está socializando. Inclusive se asegura que la primera ley se construyó a base de la participación general y ahora resulta que se presentó un insumo elaborado por otra asambleista que no tiene nada que ver con lo que inicialmente se había presentado. ¿Qué está pasando con esta ley? Bueno, como lo menciona, para nosotros es importante. Yo desde que llegué a la Asamblea uno de los primeros temas fue la Ley de Cultura. Ha estado en la agenda legislativa durante ese tiempo, pero también hay que comprender que las dinámicas que han ocurrido cinco años dentro del legislativo ha permitido, por supuesto, recoger una serie de observaciones y de aportes desde los asambleístas, desde el mismo sector cultural, desde el ente rector, que también es el Ministerio de Cultura. Hace cinco años se paralizó el tratamiento de la ley en la Asamblea, pero además pasó ya una consulta prelegislativa. No es que ese texto de la ley fue construida participativamente, fue un texto de ley que fueron presentados por un grupo de asambleístas, pasó una consulta prelegislativa y se paralizó el tema. De ese momento acá, insisto, ha habido muchos aportes, en especial en este último año donde la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha dedicado especial énfasis en el tema del texto de ley de cultura. Y ahora lo que tenemos es un texto mucho más consolidado, que recoge las observaciones de esos gestores, cuando estamos hablando de la libertad de creación, cuando estamos hablando de un capítulo especial para patrimonio tangible, pero también para patrimonio intangible. Nuestras culturas son orales, por lo tanto, eso para nosotros es precautelar justamente una de las mayores riquezas de culturas vivas como son las nuestras. Tenemos un sistema y un régimen especial de seguridad social, que es una respuesta directa a una demanda histórica de los sectores culturales. Vamos a proceder justamente a esta aprobación, porque estamos convencidos en universalidad de la seguridad social. Entonces, los temas sustanciales de la consulta prelegislativa se han mantenido, pero sin duda alguna en cinco años ha tenido una variación importante. Pero yo le veo de una manera muy positiva la ley y el texto, en el sentido en que recoge, por ejemplo, observaciones de la misma Casa de la Cultura, cuando mantiene la autonomía, que era una de las críticas también que se levantó en un determinado momento frente a la claridad de los textos necesarios para garantizar esa autonomía. Y es un texto que ya está en la página web de la Asamblea, a disposición de todas y todos quienes quieran revisar este texto, y también dar aportes, hasta que no lo elevemos al segundo debate y votación en el Pleno, todo aporte es bienvenido, toda iniciativa que pueda generarse desde los sectores. Inbabura es una tierra eminentemente cultural y en ese marco ojalá podamos tener más aportes de los que ya se ha realizado por parte de varios gestores en Inbabura para alimentar este texto previo a la votación. ¿Ustedes garantizan que esta construcción, esta ley, esta propuesta, realmente todavía garantiza lo que los gestores culturales esperaban? Es decir, que se reconozca el tema cultural como una acción inclusive laboral, que tenga todas las garantías necesarias. ¿Ustedes garantizan ese tipo de situaciones? Totalmente, Fabricio, y creo que ahí se ha acercado una discusión muy importante. Es decir, cómo la historia puso una categorización tan excluyente, porque decía los trabajadores formales y los trabajadores informales. Y esa ha sido una discusión que nosotros lo ponemos en el tapete, incluso de las organizaciones sociales, para el debate. Entonces, los trabajadores formales tenían todos los derechos y el acceso a todos los beneficios de las leyes. ¿Por qué? Por tener una formalidad, es decir, muchas veces se reducía la firma de un contrato. Mientras todo el resto, los trabajadores informales, transportistas, comerciantes, gestores, artistas, quedaban excluidos porque no tenían esa formalidad de un contrato para garantizar sus derechos. Nosotros estamos promoviendo este debate porque creemos que el trabajo es trabajo y tiene que ser reconocido como tal. Y en eso marca la Constitución, la universalidad de la seguridad social, que es un derecho de todos los ecuatorianos dentro de esa etapa productiva del ser humano. Por lo tanto, es una ley que no solamente reivindica la situación laboral y de trabajo, reconoce al trabajo todas las expresiones y manifestaciones culturales, sino que también estamos dando esta serie de derechos y de acceso a esos derechos. Uno de los fundamentales es la seguridad social. ¿Para qué? Para tener un pago de pensión jubilar al final de los días de quienes han entregado todo por el enorgullecimiento de nuestro país y por el fortalecimiento de las identidades culturales. Esa es una de las características de reconocimiento de trabajo que está en la ley de cultura. Y por supuesto, todo el texto despliega una serie de derechos, de acceso, de fortalecimiento, de iniciativas incluso que puedan generar los gestores y artistas a los entes rectores para seguir promoviendo más cultura, más arte, más inventiva. Yo creo que el sector cultural tenemos muchísimo todavía que entregar al país y esta es una ley que espera fortalecer todos esos sectores. Otro tema también que de alguna manera está directamente relacionada, presentó un proyecto de ley para el uso terapéutico y medicinal del cannabis. Lógicamente es un tema que está en un debate mundial. Sin embargo, ¿cuáles son los elementos que consideró Gabriela Reba de Negra para presentar un proyecto de esta naturaleza aquí en el Ecuador? Bueno, esto, gracias por la pregunta porque me permite marcar de entrada una diferencia importante. Es, y como el título de la ley dice, es ley para el uso del cannabis exclusivamente para tema médico y terapéutico. Y aclaro porque también está asambleada de una lucha muy fuerte en tema de la drogadicción, el tema del microtráfico y el tráfico. A finales del 2015 aprobamos una reforma que puso una norma mucho más fuerte sobre el tema del microtráfico, precautelando justamente la salud de niñas, niños y adolescentes especialmente. Y ahora marcamos esa diferencia para entrarnos justamente en el ámbito de la salud integral. Hemos recibido en la Asamblea Nacional a varios representantes de organizaciones de personas que padecen enfermedades catastróficas y enfermedades degenerativas. En esto, en el país hay más de 200 mil personas con epilepsia y hay organizaciones que han acogido especialmente a jóvenes, por ejemplo, que padecen de epilepsia, que nos ponían un ejemplo y decían miren, nosotros tenemos que traer un producto importado desde Estados Unidos, pero traerlo resulta bastante costoso. Quienes pueden y tienen el poder adquisitivo, lógicamente pueden importar los productos en base a cannabidol, que es uno de los componentes del cannabis. Sin embargo, la gran mayoría queda excluida de estos productos, que son notorios en la recuperación y en la mejoría del paciente. Y esto para nosotros significó un reto, porque no solamente eran de inicio los pacientes con epilepsia, sino después se sumaron pacientes con cáncer, pacientes con glaucoma, con leucemia, pacientes que tienen enfermedades nerviosas, de tal manera que toda esta serie de componentes fueron los que los recogí en este caso en mi iniciativa legislativa como asambleísta para poder presentar una ley que promueva justamente la investigación, el cultivo, la producción y la comercialización de productos basados en cannabidol para uso terapéutico y médico. Esto está aprobado ya en 23 estados de Estados Unidos, en Irlanda, Dinamarca, España, Suiza, aquí en América Latina, tenemos ya por ejemplo en Uruguay, en Nicaragua, Colombia, Chile, ya tienen un avance importante en cuanto a la producción de productos bajo el componente de cannabidol. Y esperamos que esto genere un debate muy serio porque es salvar realmente y dar una opción de vida a quienes tienen dolores bastante fuertes, quienes hemos pasado lastimosamente en nuestras familias con personas que han tenido enfermedades terminales, sabemos lo doloroso que puede llegar a ser esto. Y si podemos tener un medicamento que además viene de una planta matriz, que es parte justamente del desarrollo de la naturaleza, pues qué bueno que la investigación y la ciencia en nuestro país, en el área médica, pueda dar pasos importantes hacia el estudio de este tipo de plantas matrices, en este caso puntual, el cannabis para la extracción de medicina y productos para uso terapéutico. Y finalmente, el tiempo nos queda muy corto, el futuro político de Gabriela Reba de Neira, ¿en qué instancia de análisis se encuentra y en qué momento se va a decidir? Bueno, como yo siempre lo he dicho, yo soy presidenta de esta Asamblea Nacional hasta el 14 de mayo del 2017. En ese marco tenemos un reto muy fuerte porque tenemos mucho trabajo aún por realizar en la Asamblea hasta terminar el periodo. Y el tema ya de las candidaturas, frente a febrero del 2017, que todos los ecuatorianos y ecuatorianas acudiremos a las urnas, pues se encuentra justamente en un análisis muy fuerte al interior del movimiento al que nos representamos. Y en ese sentido, el primero de octubre, que es nuestra convención nacional, que se realizará en la capital, en Quito, con una amplia participación de toda la militancia, en primera instancia aprobaremos el plan de gobierno. Nosotros siempre hemos puesto el tema de los principios, de los ideales, de las metas, hacia dónde queremos marchar, primero antes que los nombres y los rostros. Porque ese plan de gobierno es lo que nos va a permitir claridad de saber por qué hacerlo, por qué ir a las urnas, por qué ir a una elección, y quienes salgan para el binomio a la presidencia, como a la lista de asambleístas nacionales y provinciales, serán quienes puedan cristalizar ese plan de gobierno. Y eso lo sabremos el primero de octubre, donde elegiremos el binomio presidencial, la lista de asambleístas nacionales y parlamentarios andinos, de tal manera que podamos ya dar una presentación a la ciudadanía sobre la seriedad de lo que el movimiento Alianza País y muchos movimientos y partidos aliados y con los que mantenemos una unión de principios podamos presentar para las papeletas en las elecciones de febrero. Agradecemos la presencia de Gabriela Regaleneira, presidenta de la Asamblea Nacional, compareciendo esta mañana aquí en Café Noticias. Una pausa, seguimos con más invitados. Gracias. Con la película 25 años de democracia, se desarrolló el anterior fin de semana el cineforo organizado por la Delegación Provincial Electoral de Imbabura del Consejo Nacional Electoral. El evento se realizó en la sala de cine AMI de la ciudad de Cotacachi. Hoy hemos recorrido la ruta que dice la historia que recorrió Bolívar para llegar al sitio de la batalla. Es bueno que nuestros empleados, nuestros trabajadores y muchísima gente que se sumó a esta candidata reconozca el valor de la batalla. La proyección de esta película hace que los jóvenes y adolescentes conozcan la historia y reconocimiento del Estado para garantizar los derechos políticos de los ciudadanos. Lo que buscamos es sensibilizar a los adolescentes, a los jóvenes, específicamente de la provincia de Imbabura, para que conozcan sus derechos y palpen la realidad que el Ecuador ha tenido hasta los actuales momentos. Más de 20 jóvenes de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi, UNORCAC, asistieron a la proyección de la cinta que muestra los hechos críticos ocurridos desde el retorno a la democracia en el año de 1979. Yo creo que es una iniciativa primordial por parte de... ...el intento de la corona española de retomar el poder a través de Agualongo y el ejército pastuso. Hoy ha sido revivido, ha sido evocado por este grupo de empleados municipales, de ciudadanos, de empresas públicas. Destacó la importancia de conocer la historia que ayuda a identificar las debilidades que enfrenta la democracia en el país. Aunque es un poco complejo entender la historia y el mismo hecho de a dónde estamos caminando es también un proceso. Vamos a felicitar a esta noble ciudad por acoger a nosotros que no somos sus hijos, ...pero sin embargo nos ha dado todo el cariño y todo el amor que nos tenemos. Bueno, muy interesante la película que pensieron y nos muestra todo lo que hemos vivido en estos 25 años de vida... ...pero sí sería bueno de que los niños nuestros que van para adelante... ...y la película le reveló que el retorno a la democracia no impidió que los derechos de una mujer sean vulnerados. ...no hay valores, se ve y el vicepresidente que había una mujer también no respetado, también hubo discriminación... ...y muchas cosas interesantes que conocí. En Cotacachi, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.